Adjudicaron las obras para las estaciones Granbur y Delviso del ramal Belgrano Norte. Trenes Argentinos, Infraestructura, el organismo del Gobierno Nacional que tiene a su cargo la demorada obra de remodelación de las estaciones de Belgrano Norte, anunció que fueron adjudicadas las obras correspondientes a la estación de Granbur y Delviso en los municipios de Malvinas, Argentinas y Pilar, respectivamente. Las obras, que tendrán una inversión de 4 millones de dólares y forman parte del plan de renovación de las 22 estaciones de la línea Belgrano Norte, comenzarán en enero de 2020. Para mejorar la calidad del servicio del tren, es imprescindible mejorar la infraestructura. Por eso, estamos haciendo obras en el Belgrano Norte postergadas por décadas, para que todas sus estaciones sean más accesibles, cómodas y seguras. La instalación del frenado automático es otro paso en esa dirección para cuidar a todos los pasajeros y evitar accidentes, destacó Guillermo Fiat, presidente del organismo, uno de los máximos responsables de la obra que tantos dolores de cabeza trajo a usuarios y localidades afectadas. Los trabajos que se realizarán en las estaciones incluyen la elevación de andenes para hacer más seguro el acceso y las formaciones, evitando el uso de escaleras, la colocación de baldosas, guías para personas con discapacidad visual, la instalación de iluminación LED, sistema de audio y cámaras de seguridad y molinete sube y la construcción de nuevas boleterías junto a baños públicos. La obra llevó un retraso significativo, comenzó en 2018 y se preveía que estaría lista para el primer semestre de 2019, pero hasta el momento solo se terminaron tres andenes de retiro y el andén ascendente de ciudad universitaria. TAY informó que próximamente se habilitarán Carapachay, Aristóbulo del Valle, Bulón, Villa Rosa y Don Torcuato. De esta manera adjudicaron obras para las estaciones de Granbur y del Viso del Belgrano Norte. ¡Gracias! ¡Gracias!